Muchas gracias, Félix. Y bueno, ahora vámonos a Robstown, donde una mujer pide ayuda de la comunidad para recuperar unos instrumentos musicales que le pertenecían a su padre tras un robo en una iglesia. El incidente ocurrió la tarde del domingo en la iglesia Misión Pentecostes, donde el padre de Lorena Hernández servía como pastor. Juan de León falleció de COVID en octubre del 2021 y para honrar su memoria le dedicaron un espacio dentro de la capilla. En el altar estaban tres guitarras que tocaba de León. El lunes, Lorena cuenta que se llevó una desagradable sorpresa cuando llegó al lugar. Y vi que no estaba. Eso es lo que me dolió, porque vi la foto quebrada y eso es lo que para mí fue más la falta de respeto. Vi su foto en el piso, vi que sus instrumentos no estaban ahí. Lorena nos dice que los instrumentos tienen un gran valor sentimental para ella y espera poder recuperarlos, en especial una guitarra negra con gris que tocaba a su padre. La policía de Robstown investiga el caso y piden a quien tenga información que lo reporte.